Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 68 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Siendo las 14 horas con 31 minutos del día 15 de julio del 2024, damos con licencia a los trabajos de esta comisión. Le solicito a la secretaria, a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenas tardes, con su permiso, Óscar Aronela Martín. Presente. José María Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 10 de 11 de Diles, es cuanto. Muchas gracias. Extiendo coro, se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número dos, OTU 322, diagonal 2024. Suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la fe de ratos consistente en cinco cambios contenidos en el informe de revisión de la zonificación del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, de fecha 25 de junio de 2024. Girada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar sus manos. Están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo. Bienvenido. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número dos, oto trescientos veintidós diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la fe de ratos consistente en cinco cambios contenidos en el informe de revisión en la zonificación del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, de fecha veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, girada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de fecha veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, perdón, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Es cuanto. Gracias. Pido que levanten su mano, se estenda a favor de darle la voz al arquitecto David Martín del Campo para que exponga el punto. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buena tarde a todas. Buena tarde a todos. Los gusto en saludarles, comentarles de manera rápida, este punto es referente al proyecto ajustado del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatetlán de Morelos, Jalisco. Como antecedente rápido, les explico, comentarles que el día nueve de mayo del dos mil veinticuatro se aprobó en sesión de ayuntamiento el proyecto ajustado del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatetlán. Posteriormente, el día veintisiete de mayo del dos mil veinticuatro, se ingresa la petición formal a la CEMADET, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Se ingresa la petición formal para solicitar el dictamen de congruencia, como lo marca el procedimiento del Código Urbano del Estado de Jalisco. Posteriormente, una vez que CEMADET revisó el proyecto y estuvo analizándolo, convoca a dos juntas aclaratorias. La primera fue el día cinco y la segunda fue el día doce, las dos del mes de julio del dos mil veinticuatro. Bueno, derivado de estas juntas aclaratorias y de la revisión que hizo del proyecto la CEMADET, ellos detectaron a la hora de empalmar o traslapar, digámoslo así, el proyecto del programa de ordenamiento ecológico regional, que se aprobó ya por el Pleno del Ayuntamiento en el municipio, ellos lo empalman para ver que coincidiera y que tenga la congruencia con los dos instrumentos de planeación y detectan en unas zonas de transición del programa municipal que unas pequeñas áreas no tenían las compatibilidades con los usos que se estaban manejando. En concreto, son usos como actividades extractivas, industria, vivienda rural, turísticos campestres. Ellos nos recomiendan, derivado de las dos juntas, por medio de un informe técnico, nos recomiendan y nos piden que se meta a esta comisión, que es el asunto a tratar, que se meta una PDR, es decir, el documento que ellos nos dan con el informe, al ser unos ajustes muy pequeños que no modifican de fondo el proyecto, por eso lo pide la misma CEMADET que se maneje como una PDR, van a insertar esos pequeños polígonos donde vieron que no había la compatibilidad, los van a dejar con mares de conservación y es lo único que va a cambiar, en lo fundamental no cambia el proyecto. Pero al meter esa PDR, si nos pide la Secretaría, la CEMADET, pues que sea aprobado por el pleno para darle toda la formalidad que se requiere. El documento técnico ya lo tienen ustedes a manera digital e impreso y básicamente de eso trata, trata este punto de que se apruebe esa PDR para que una vez que sea aprobada, ya la CEMADET nos otorgue ese dictamen de congresia y poder ya publicar este programa municipal, el proyecto, publicarlo en la Gaceta Municipal y posteriormente registrarlo en el registro público de la propiedad para que ya tenga la validez legal. Bueno, básicamente de eso trata el punto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o pregunta, regidores, regidores? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Es cuanto. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Siendo las dos horas con 38 minutos, las 14 horas con 38 minutos del día 15 de julio del 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.